Ya regresamos, es hora de jugar papelitos y siguiendo con los Grammys, esta vez serán de los protagonistas de ayer de los Grammys, ¿verdad? Entonces, ronda 1, pueden decir todo lo que quieran referente al grupo o artista, sin decir el nombre, obviamente. Ronda 2, solamente pueden decir una palabra. Ronda 3, pueden imitar o tararear al personaje en cuestión para que su equipo adivine. Me siento en desventaja. Sí, hermana, porque nada más habemos tres, hace falta Legordonet, que pase por favor, Legordonet bailando. Venga, brazo, todo tuyo, baila, baila. Yo no quiero hacer pareja con alguien que trae una camiseta de Pink Floyd y no sabe decir tres canciones de Pink Floyd. Hermana, en esta ocasión, ¿los equipos cómo quedan? Tenemos a la Juventus. ¿No tiene otra persona? Tenemos a Juventus contra Les Influyentes. Ya, Les Influyentes, este, pero Les Influyentes, nos vamos a destrozar. Equipo Mariani se vuelve a armar. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Tomen eso! ¡Chino! ¡Ay, qué gracia, mío, mío, mío! ¡Ay, mucho amor! Yo quería con Ani, porque ahora sí sabe. Es más, ya no es Mariani, es equipo Ositas Cariñositas. Empiezan las ositas, venga. ¿Por qué me pusieron a la Jolote? No, empiezo yo, porque tenemos desventaja. El chino no sabe nada. ¡Órale! ¡Tres, dos, uno, venga! Es un viejito que tenía un reality, que es toda la familia, rockero, pelo largo, ya viejito. Ok, el nombre es como ellas, ¿cómo se llaman ellas ahorita? ¿Cómo se llama su equipocito, cariñositos? ¡Oh, que no! ¡No, así el nombre! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! El esposo de J-Lo. Más respeto para el príncipe de las tinieblas. ¡El esposo del que estaba dormido! ¡Ah, Ben Affleck! Ajá, y ahora ella, la esposa de Ben Affleck. J-Lo. ¿Cómo, nombre completo? ¡Ay, ya! ¡50 años! Ok, la que ganó todos los Grammys, este... Este... ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios de mierda! ¡Dime! Pues esta señora que canta la de Crazy in Love. ¡Beyons! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ay, el reggaetonero este que no sabe hablar! Eh... ¡Bat Bunny! ¡Sí! Ahora, el que traía el overol de payaso. ¿Harry Styles? ¡Ah, sí! La que era muy gordita y ahora es flaquita y está muy guapa. ¡Ganó el Grammy! ¡Paso! ¡No sé! ¿Él por qué no lo quería? ¡A ver! ¡Ah, sí! ¡Sí lo dijo! ¡Sí lo dijo! ¡No, no! ¡Ya lo dijo! ¡No! ¡Sí lo dijo! ¡Sí lo dijo! ¡Sí lo dijo! ¡No, pero todavía no usó nada! ¡Todavía no se llevaba la chucha! ¡Diosito! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! Ok, es de Canadá y le dicen que es el Frank Sinatra. Canta muchas en... Michael Bublé. Sí. En español. ¡Ah! La de Barcelona que canta Chicken Terry Jackie. Hemos hablado de Jackie. Hacemos manos de flamenco. La Rosalia. ¡Sí! John Lennon estaba orgulloso. El cuate este que iba de rojo ayer con su entourage. ¡Sam Smith! ¡Sí! ¡Lalo Carrillo! ¡Muy bien! ¡Lalo Carrillo, muy bien! ¡Ah, Tinieblas! Ozzy Osbourne. ¡Correcto! Flamenco. Rosalía. ¡Sí! Conejo. Se está viendo todo tramposo. ¡Hlo! Jennifer López o Ben Affleck. ¡Ben Affleck! ¿Ben Affleck? ¿Qué? Sinatra. Michael Bublé. ¡Sí! Este... ¡Es que se ve todo! ¡Ladies! ¡Beyonce! ¡Sí! ¡Británico! ¿Harry Styles? ¡Sí! ¡Wow! Affleck. Jennifer López. ¡Ajá! ¡Tóxico! ¡Sam Smith! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven a dar un abrazo a tu compañera! ¡Lo hizo muy bien! ¡Oh, sí! ¡Ton cariño, Chino! ¡Al fin, ton cariño! ¡Hay mucho amor! ¡Me está embarrando la pesteza! ¡Permítanme! ¡Chino! ¡Una palabra! ¡Una! ¿Listo? ¡Sí! ¡Venga! ¡Ven, sí! ¡Gordita! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Acuación o tararear! ¡Eso me va a gustar! ¡Beyonce! ¡Eso! ¡Olé! ¡Córrele! ¡Logos, Mestejas! ¡Ossie Osbourne! ¡Sí! ¡Harry Styles! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mucha atención! ¿Tú no lo querías? ¡Ah! ¡Sam Smith! ¡Me encanta, güey! ¡Ay, qué bueno! ¡Sam Smith, no! ¿Quién más? ¿Ves por qué no lo quería? ¡Bad Bunny! ¡Ah, Sam Smith! ¡Michael Bublé! ¿Por qué el lado es tóxico? ¿Qué tiene que ser Michael Bublé con tóxico? ¿Otra vez? ¡Sam Smith, Michael Bublé! ¡Ossie Osbourne, Adel! ¡Qué mala onda, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Venga, Mariana! ¡Ariana! ¡La dejé saber! Este momento histórico televisivo en donde Mariana va a tener que tararear o imitar. ¿Tararear o actuar? Sí, 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 sí. Pero no es mímica. ¡Pas! ¡Tararear o imitar! ¡Tararear o imitar! ¡Tararear, Mariana! ¡Tararear! Jennifer López. Adel. ¿Qué es eso, güey? ¡Sam Smith! Adel. Jennifer López. Sí. ¿Tienes que imitar o tararear? ¡La Rosalía! ¡Qué, te salió increíble! ¿Cuál es la canción de...? Este, turiruri. Beyoncé, All the Single Ladies. No. Turiruri. Adel. Liso. Beyoncé. Este, hijo de Yermic. ¡Beyoncé, Beyoncé! ¿Qué te... ¿Qué hueva? Cara. ¡Benaflex! Sí, ya. ¡Ay, bravo! Se terminó. Se terminó. El resultado queda de la siguiente forma. Equipo 1, que era Marlene. Nos cambiaron. 14, con el chino. Equipo de las ositas cariñositas. 16, abrazo, mi amor. ¡Quítanme a la colote! ¡Quítanme a la colote de encima! Oigan, rapidísimo. Chicas, nada más les digo, antes de irnos a corte comercial, vayan a mi canal de YouTube, Lalo Carrillo Off, porque tuvimos un live con el numerólogo y él habló de la explosión y del terremoto en Turquía. Así que está buenísimo. No se lo pueden perder. Pero vamos a un corte. ¿Y habló de este abrazo? También, de tanto amor. Así, explosivo. Y del fracaso del chino. ¡Ya nos vamos a un corte, regresamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!